El concurso de pesca del próximo domingo será en la zona de poniente del puerto de Estepona, en la modalidad de corcheo. Participarán 12 pescadores de la Asociación El Sargo. Dos mangas, una desde las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media y otra desde las 12 y media hasta las 3 y media. Modalidad corcheo en el puerto de Estepona, en la zona de poniente, y es una zona muy buena. Y vamos allí en las 5 mangas porque todos los años se van a ir los provinciales de Málaga. Los siguientes concursos serán el 27 de noviembre, 4 y 8 de diciembre, y en enero comenzarán los de Mar Costa, Arance y Aguadulce.